En mi tierra, en un vuelo de la sierra tan solito a tristeza, olvidas mis quereres. En mi tierra, en un vuelo de la sierra tan solito a tristeza, olvidas mis quereres. En mi tierra, en un vuelo de la sierra tan solito a tristeza, olvidas mis quereres. En mi tierra, en un vuelo de la sierra tan solito a tristeza, olvidas mis quereres. En mi tierra, en un vuelo de la sierra tan solito a tristeza, olvidas mis quereres. En mi tierra, en un vuelo de la sierra. En mi tierra, en un vuelo de la sierra tan solito a tristeza, olvidas mis quereres. En mi tierra, en un vuelo de la sierra tan solito a tristeza.